y pasamos a la unidad teórica 4 que es navegación en carta es la práctica de la teoría de navegación que hemos explicado en el apartado anterior como os he dicho tenemos que realizar una serie de ejercicios que nos van a pedir a la hora de hacer el examen entre ellos hemos de saber obtener la corrección total por varios métodos entre ellos tenemos que saber obtenerla comparando lo que es el azimut de aguja de la estrella polar como el azimut verdadero de la estrella polar una menos la otra nos va a dar por diferencia la corrección total que tenemos que aplicar será al rumbo de aguja para obtener el rumbo verdadero o al rumbo verdadero para obtener su rumbo de aguja el segundo método para obtener la corrección total es comparar una demora verdadera con una demora de aguja fijaros que si tenemos una enfilación o una oposición usando el transportador de ángulos podemos medir la demora verdadera y simplemente sumándola o restándola la demora de aguja obtendremos la corrección total respecto a los rumbos deberemos conocer este concepto nuevo que es rumbo de superficie todos sabéis que el efecto del viento sobre la embarcación es la caída de la misma hacia babor o hacia estribor en función de por dónde nos esté entrando el viento en este caso podemos obtener ese ángulo entre el rumbo verdadero y el rumbo de superficie como abatimiento si somos capaces de medir una embarcación por simple diferencia en función de si el barco abata babor o a estribor podremos obtener el rumbo verdadero en explicaciones anteriores os comentábamos cómo determinar la posición del buque mediante la intersección de dos líneas de posición bien sean demoras o bien sean enfilaciones u oposiciones en el mismo instante ahora vamos a explicaros cómo obtener esa línea de posición mediante dos demoras o dos líneas de posición no simultáneas quiere decir no tomadas en el mismo instante como podéis ver si tomamos la línea de posición a un mismo punto de la tierra en diferentes intervalos de tiempo en diferentes instantes de tiempo podemos saber nuestra posición trasladando la primera línea de posición sobre la segunda para ello será muy importante que sepamos el intervalo de tiempo que hemos estado navegando entre la hora reloj bitácora sub 0 en la que hemos tomado la primera línea de posición y la hora reloj bitácora sub 1 en la que hemos tomado la segunda línea de posición y trasladando la primera sobre la segunda mediante la distancia navegada al rumbo que hemos navegado mediante intersección de ambas líneas podremos determinar la posición en la hora reloj bitácora sub 1 será importante también que sepamos resolver los supuestos de corriente conocida como os he dicho vamos a introducir un concepto nuevo que es el viento y la corriente la corriente se va a definir por dos variables el rumbo de la corriente y su intensidad horaria en este supuesto tendremos una serie de datos una serie de incógnitas para resolver gráficamente lo que nos está pidiendo el enunciado nosotros tendremos el rumbo de la corriente su intensidad horaria el rumbo efectivo y la velocidad del buque y la velocidad efectiva y el rumbo verdadero serán las dos cosas que tenemos que resolver gráficamente partiendo de la descomposición del paralelogramo fijaros que el rumbo efectivo si tenemos que pasar a distancia mínima de un punto de la tierra será aquel por el que nosotros queremos que obligatoriamente vaya a nuestro barco independientemente de hacia donde apunte su prueba con lo cual para hacer la resolución gráfica del ejercicio tendremos que poner el rumbo de la corriente y la intensidad horaria de la corriente en forma de vector en forma de vector también pondremos el rumbo efectivo sin conocer su magnitud que será ni más ni menos que la velocidad efectiva pero sí que podremos poner la velocidad del buque cortando la derrota efectiva del barco para poder medir por un lado el rumbo verdadero y por otro lado la velocidad efectiva que es precisamente las incógnitas que tenemos que resolver aquí tenéis el segundo supuesto de corriente conocida que debéis saber resolver en este caso las incógnitas van a ser el rumbo efectivo y la velocidad del buque y ahí tenéis la resolución gráfica del ejercicio como siempre partiremos del punto de salida y ubicaremos el vector corriente con su intensidad horaria de la corriente y a partir de aquí lo único que quedará será dibujar el rumbo verdadero y cortar éste con la velocidad efectiva que será un dato de esta manera quedará unívocamente determinado el rumbo efectivo y la velocidad del buque que son las dos incógnitas que teníamos que resolver estamos ante el supuesto de corriente desconocida navegando en una zona de corriente que no sabemos exactamente qué corriente es la que nos está afectando o no tenemos noción de que existe para ello fijaros que utilizaremos un sistema de navegación que luego ampliaré que se llama la navegación por estima que va a ser muy útil para resolver esta situación en este caso no conocemos ni el rumbo de la corriente ni su intensidad horaria ni nuestro rumbo efectivo ni nuestra velocidad efectiva lo único que conocemos es que salimos navegando a un rumbo verdadero durante un intervalo de tiempo entre hora reloj bitácora sub cero y el instante hora reloj bitácora sub uno hay un intervalo que si lo multiplicamos por la velocidad nos va a permitir obtener una situación estimada si comparamos esta situación estimada con dos demoras simultáneas medidas tomadas respecto a los puntos conspicuos de la costa tendremos una posición definida si deberíamos estar aquí y estamos aquí la diferencia que hay entre una y otra es el efecto que ha tenido la corriente sobre nuestra embarcación lo único que tendremos que hacer para obtener el rumbo efectivo y la velocidad efectiva será unir el punto de salida con el punto donde realmente estamos y medir esa distancia en una hora será la velocidad efectiva y el ángulo que abrirá ese rumbo respecto al norte habrá sido nuestro rumbo efectivo y pasamos al último concepto que tenemos que tener claro en materia de navegación básicamente a lo que hace referencia a la navegación por estima o derrota aloxodrómica en el ejercicio de antes hemos hecho un ejercicio de resolución de estima gráfica pero también deberemos hacer la resolución de la estima de manera analítica usando los triángulos de estima básicos que cuando vengáis a clase demostraré su origen para encontrar la resolución analítica de la estima deberemos recurrir a ellos entenderlos y ver las equivalencias trigonométricas que hay entre sus lados y sus ángulos y tendremos dos maneras de resolver el ejercicio de manera directa o de manera inversa ambos ejercicios pueden ser objeto de pregunta en el examen como podéis ver la estima analítica de manera directa los datos que nos van a ver va a ser la latitud y la longitud de salida el rumbo directo y la distancia directa y lo que tendremos que hallar en definitiva será nuestro punto de llegada la latitud sub 1 y la longitud sub 1 por contra si la estima es inversa lo que tendremos que hacer es obtener el rumbo directo y la distancia directa partiendo del punto de salida y el punto de llegada con su latitud y su longitud al final y ya para acabar explicaros algunos conceptos básicos sobre mareas en patrón de embarcaciones de recreo os pedían que calculaseis la hora o la sonda en la plea o en la baja mar pero aquí tenéis que conseguir averiguar la sonda en cualquier momento del día así como la hora en la que se producirá una sonda determinada por eso también tenemos dos modelos de resolución el modelo directo y el modelo inverso el modelo directo dándonos la sonda carta y la altura de la baja mar conociendo o calculando la corrección aditiva y la corrección por presión atmosférica datos que obtendremos del anulario de mareas obtendremos definitivamente la sonda en un momento concreto del día por contra el método inverso será todo el proceso al revés la sonda momento será un dato la altura de la baja mar también que lo tendremos del anulario de mareas y con ello obtendremos la hora en la que se producirá la sonda momento con esta ecuación de aquí calculando la hora de la baja mar dato del anulario de mareas y calculando el intervalo de las fórmulas de la corrección aditiva y el alfa podremos obtener la hora momento sumando una a la otra para que podáis seguir con todo detalle las explicaciones que os he ido dando he confeccionado un manual de patrón de yate que he puesto a disposición de la escuela para que podáis consultar cualquier duda que tengáis y recordar que siempre que queráis podéis venir a clase para cualquier aclaración cualquier pregunta personalizada que me hagáis sobre el contenido de la materia que yo gustoso os la contestaré y recordad venir a clase estudiar practicar y seguro que aprobaréis